Los propósitos de Año Nuevo nunca faltan y en enero siempre nos proponemos cumplirlos, pero hay ocasiones en que esto se nos puede complicar por diferentes formas. Los expertos coinciden en que la clave para cumplir las metas de Año Nuevo es que éstas sean realizas y fáciles de cumplir. Una investigación reciente de la Universidad de Scranton de Estados Unidos señala que solo el 8% de las personas cumplen sus propósitos al finalizar el año. Otros estudios confirman que el 25% de las personas no logra mantener sus metas más allá de la primera semana de enero. El 77% renuncia después de la segunda semana y el 40% se rinde luego de los seis meses. Entre los propósitos más comunes resaltan dejar de fumar, hacer ejercicio, gastar menos dinero, viajar más, ser mejor persona, aprender o mejorar idiomas, entre otros. Por su parte, un trabajo científico del 2020 realizado en Suecia determinó que hasta el 55% de quienes se hicieron propósitos de Año Nuevo los habían cumplido 12 meses más tarde. El grado de cumplimiento fue mayor en aquellos que se plantearon objetivos positivos, ya sea ser determinadas actividades, que en quienes proyectaron evitar conductas. También es cierto, en cualquier caso, que un estudio anterior de la misma Universidad de Scranton había evidenciado que con el paso del tiempo los propósitos de Año Nuevo se van abandonando. Uno de los principales obstáculos, según la Asociación Psicológica Estadounidense, es la creencia de que será suficiente con la fuerza de voluntad. Según este organismo, es la razón que alega la que la mayoría de la gente cuando explica por qué no pudo alcanzar sus metas. Otra causa frecuente de no poder llevar a cabo esos propósitos son proyectar metas poco realistas, haberse planteado demasiados objetivos, no efectuar un seguimiento en los progresos o incluso olvidar qué propósitos se habían planteado. Además, un factor clave para que ese propósito llegue a cumplirse es que se vea como algo que se puede disfrutar al incorporarlo en tu vida y no como una obligación. ¿Y tú, sueles cumplir tus propósitos?